El mesón de la Merced Hotel y Suites está ubicado en una bonita mansión de estilo colonial y ofrece suites, con balcón y vistas al casco antiguo de Querétaro, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El hotel también dispone de un patio interior y conexión wifi gratuita. Las suites de tres plantas del mesón de la Merced cuentan con aire acondicionado y una decoración tradicional, con techos de vigas. Todos los alojamientos incluyen una zona de estar con sofá y televisión por cable. Los huéspedes podrán disfrutar de una amplia variedad de platos mexicanos en el restaurante o en el elegante patio del mesón. El establecimiento también alberga un bar salón. A menos de dos kilómetros del hotel se encuentran la Plaza de Armas y el famoso Acueducto de Querétaro. El aeropuerto de la ciudad está situado a 30 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.